¿Qué es la Eucaristía? ¿Por qué el jueves? Porque el jueves celebró Jesús la última cena, la última cena y la primera misa. La última cena de Jesús con sus apóstoles fue la primera misa. El jueves es un día en el que le damos más importancia a la Eucaristía. Todos los días, pero el jueves especialmente. Y por eso estamos celebrando, si os habéis fijado en las oraciones que estamos haciendo en la Eucaristía, estamos pidiendo hoy especialmente por las vocaciones, para que el Señor nos dé pastores que celebren la Eucaristía. Porque la Eucaristía que celebró Jesús necesita de vocaciones sacerdotales, necesita de pastores que celebren la Eucaristía. Que el Señor nos dé pastores para que la Eucaristía se celebre siempre hasta que el Señor vuelva. Una vez que el Señor vuelva y estemos en el cielo, ¿seguiremos necesitando de la Eucaristía? Pues no, porque allí ya estaremos con Jesús y entonces ya deberemos tal cual es, cara a cara, y allí ya la Eucaristía no será necesaria, porque ya estaremos ya directamente con Él, sin necesidad de tener la presencia del pan y del vino. Pero mientras tanto, sin la Eucaristía no podemos vivir, porque esa es la mayor forma de presencia de Jesús entre nosotros. Él está presente entre nosotros y a veces no nos damos cuenta de que tenemos ese tesoro. ¿Alguno habría ido a hablar de San Alejo? ¿Alguno habría ido a hablar de San Alejo? Bueno, la historia de San Alejo es una historia muy bonita. Este cuando era niño fue a un campamento y ahí se lo contaron, ¿sabes? No, mi surino se llama Alejo. Ah, sí, bueno. Mi surino se llama Alejo, vaya, me llamo a estudiar. Bueno, a lo que iba a decir. Hay una historia de San Alejo que os la voy a contar para que nos demos cuenta de hasta qué punto igual está Jesús aquí con nosotros y no nos damos cuenta. O igual no aprovechamos lo que debiéramos de aprovechar la presencia de Jesús con nosotros. San Alejo, mejor dicho, Alejo, antes de ser san, antes de ser san, vivía pues en un castillo, sus padres pues eran unos nobles, dueños de un castillo y él un día pues recibió como la llamada de Jesús a vivir pobremente, a no vivir en un castillo como la gente rica, sino a ser como los pobres que van mendigando por Jesús. Y entonces se fue del castillo, se fue, claro, sus padres le buscaron pensando que, pues eso, que se habría perdido y él se fue como un mendigo. Sus padres durante un tiempo le esperaron y pensaron pues que se había muerto. Y él vivió por ahí como un pobre, se dejó garba larga, se dejó garba y iba mendigando, y eso mendigaba y rezaba, mendigaba y rezaba. Era como un pobre, un ermitaño que iba por ahí. Pasaron los años, pasaron los años y ya le faltaban las fuerzas, le faltaban las fuerzas y él dijo voy a regresar al castillo. Regresó al castillo, tocó la puerta y pidió limosna y nadie le reconoció, ¿sabes? Nadie le reconoció, entró al castillo y al castillo le dijeron, bueno, si te encargas de la limpieza, te dejamos dormir aquí debajo de la escalera. Y allí se puso él, debajo de la escalera, de una escalera del castillo, allí dormía y limpiaba el castillo, le daban de comer y llegó y él vivía muy humildemente, muy pobremente, rezaba, limpiaba, rezaba, limpiaba y nadie se daba cuenta que era el hijo, el hijo de los señores del castillo. Nadie se daba cuenta porque estaba vestido, estaba ocultado bajo la imagen de un pobre. Todo el mundo pensaba que era un mendigo. Y un día Alejo, este pobre, amaneció muerto, había muerto y entonces le prepararon para hacer un funeral, como todo el mundo sabía que era un hombre muy santo porque rezaba humildemente, le prepararon para hacer el entierro y al quitarle las ropas del pobre, la señora del castillo se dio cuenta por unas marcas que tenía en el brazo que era su hijo. Se dio cuenta que era su hijo y que había vivido durante muchos años debajo de la escalera sin que se diese en cuenta de que era su hijo, ¿no? Había vivido como un pobre cuando podía haber vivido como el príncipe del castillo, ¿sabes? Él podía haber sido el príncipe del castillo. Pues no, se ocultó y vivió debajo de la escalera como un pobre. Y se dieron cuenta de que era el hijo de los dueños del castillo cuando murió. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque esa historia de San Alejo nos recuerda que Jesús, siendo el príncipe y siendo el rey, vive a veces debajo de una escalera escondido en el sagrario sin que nadie se dé cuenta de que es el rey de reyes. Es el rey de reyes y vive escondido y oculto a los ojos de muchos. Y muchos pasan por ahí y no se dan cuenta, no se dan cuenta de que está ahí Jesús. No se dan cuenta. Una vez que estuve en México, me llamó la impresión, me llamó la atención tremendamente que íbamos en autobús, mucha gente allí viste con sombrero, y cuando pasa la gente delante de una iglesia, aunque no entre dentro, se quita el sombrero porque sabe que dentro está Jesús. Pero la mayoría de las veces pasamos delante de una iglesia que está Jesús y ni nos acordamos que está Jesús. O incluso pasamos delante del sagrario y ni nos enteramos ni nada, ¿sabes? Y Jesús está aquí. Y yo igual hasta que cuando llegue el momento de que haya terminado esta vida y nos presentemos delante de Jesús, Jesús igual te dirá, ¿cuántas veces pasaste delante mío y no te diste ni cuenta? Yo me fijaba en ti, pero tú no te fijabas en mí. Luego, tenemos que aprovechar mucho más la presencia de Jesús. Pero una vez les he contado una anécdota de mis monaguillos, de mis monaguillos de Enzumárraga, es una anécdota que también a mí me hizo pensar mucho, mucho, mucho como sacerdote. Me acuerdo que les reñí a los monaguillos, entonces Manuel no estaba en ese grupo, Manuel era de otros monaguillos. Era otro grupo de monaguillos. Recuerda que eran un poco más jóvenes que tú, ¿no? Estos son mayores. Estabas allá abajo, ¿no? No, 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 era arriba. Bueno, o sé. Eran los monaguillos, todos ellos pillos, todos ellos pillos, que me acuerdo que no hacían bien la genuflesión delante del sagrario. O mejor dicho, no la hacían, pasaban delante del sagrario y ni se arrodillaban ni nada de nada, ¿no? Y era bueno. Este dice que se arrodillaban, no vamos a decir nada. Bueno. Luego cuando no estén presentes ya contaré otra cosa. Bueno. El caso es que el día de reñí les dije, oye, que los monaguillos son los primeros que tienen que reconocer que Jesús está ahí presente. Y delante de él, cada vez que pasen, hacen la genuflesión. Y si pasan tres veces, tres veces. Y si pasan cinco, cinco. No nos tenemos que, siempre hay que estar recordando la presencia de Jesús. No, nos tenemos que acostumbrar que está ahí. Y podemos pasar al destino como San Alejo, ¿eh? Sin darnos cuenta de que está ahí. El rey del castillo. Y como les dije así con mucha fuerza y me hicieron así como diciendo, bueno, bueno, parece que este se ha puesto serio, ¿no? Se ha puesto serio. Y pasaron dos días y entré a la iglesia. Estaba vacía. Y otro día atrás salió un confesionario. Y vi que se movió un poco, pues, ¿eh? Se movió un poco una tela que había. Y yo dije, uy, ahí dentro del confesionario hay alguien. Porque se ha movido la tela y no hay corriente, ¿no? Y me acerqué, corrí la tela. Y estaba metido los tres o cuatro monadillos dentro. Y les digo, ¿vosotros qué hacéis aquí? Y me dicen, es que queríamos ver si cuando estabas solo también te arrodillabas. Que de tú lo que me soltaba. Lo que me soltaba, ¿no? Menos mal que me había arrodillado, ¿sabes? Pero, a ver, pero para mí aquello fue algo muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque me di cuenta que no es una broma. No es una broma el que reconozcamos la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es que si verdaderamente nos damos cuenta de que no estamos solos, de que Jesús está contigo en la Eucaristía, es que las cosas son completamente distintas. Si nos diésemos cuenta de que en la vida no estamos solos, de que Jesús viva lo tuyo, todo sería distinto. Todo sería distinto. No es lo mismo vivir solo, vivir asustado, vivir sin saber por dónde voy, de saber que Jesús es tu mejor amigo, el que sabe guiarte, el que es tu guía, el que sabe cuál es el camino, el que sabe cuál es la meta, te diga, ven conmigo, agárrame de la mano. Es que es muy distinto, es muy distinto. Yo conozco una persona que cuando era niño, como vosotros, le solía decir a Jesús, delante del Sagrario, me gustaría vivir contigo ahí dentro. Me gustaría vivir dentro del Sagrario. Me gustaría que ese lugar en el que habita Jesús, yo habitase dentro de él. Y tenía ese sentimiento, tenía esa especie de sensación que el lugar principal en el que nos gustaría vivir es, hay, con Jesús, vivir en él. Como San Juan, que dice el Evangelio, que reclinó su cabeza en el costado de Jesús en la última cena. Que en la última cena, ¿os acordáis? A un momento en el que Juan reclinó la cabeza en el costado de Jesús y dijo, me gustaría que este momento fuese así para siempre, ¿no? Me gustaría que aquí nos quedásemos para siempre y que toda la vida fuese estar aquí reclinado el corazón de Jesús. Y esta persona que os digo, que cuando era pequeño como vosotros, le solía decir a Jesús, me gustaría vivir contigo ahí dentro, hubo un día en que se dio cuenta en que se dio cuenta de que en realidad es Jesús el que cuando convulgamos, cada vez que convulgamos, él pasa a vivir dentro de nosotros y nosotros somos como un sagrario de Jesús para la vida del mundo. Es decir, que cada vez que convulgamos y convulgamos bien, nos convertimos nosotros en un sagrario para que Jesús viva dentro de nosotros y allá por donde vayamos, vaya Jesús por todo el mundo. Comulgar bien es convertirte tú en un sagrario de Jesús y que Jesús viva dentro de ti y que allá donde vayas, vaya Jesús. Por lo tanto, lo de lo que celebramos el jueves, hoy que es jueves, es algo muy importante, no sé si nos damos cuenta de lo que es eso, que Jesús en la Eucaristía haya hecho un compromiso de quedarse con nosotros para siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no te voy a dejar solo. Si nos diésemos cuenta de esto, yo creo que cambiaría nuestra vida. Yo creo que veríamos menos la tele e iríamos más al sagrario de la parroquia. ¿Nos parece? Estoy seguro. Si nos diésemos cuenta de lo que es la presencia de Jesús, la pantallita esta, ¿sabes? Tendría menos, nos atraería menos esto y los videojuegos y las historias y estaríamos más en la presencia de Jesús. Si nos diésemos cuenta de lo que eso supone, nuestra vida cambiaría. El centro de gravedad de nuestra vida sería el sagrario, la Eucaristía. ¿Sabéis lo que es el centro de gravedad, no? ¿Dónde me atrae? O sea, ¿dónde está el centro de todo? El centro de gravedad es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Bueno, pues eso, es lo que yo os digo, que no nos pase como la historia de San Alejo, que estuvo Jesús siempre al lado nuestro y no nos enteramos. Y hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Pero si está ahí, debajo de la escalera, que no te enteras. Que está más cerca de ti de lo que tú supones. Le vamos a pedir a la Virgen María, a la Virgen María le vamos a pedir el vivir la presencia de Jesús con mucha, mucha, mucha intensidad. Tener mucha conciencia, ¿no? De que Jesús está junto a nosotros, no nos deja solos, camina junto a nosotros y le pedimos a María no olvidarlo nunca. Como cuando ella llevaba a Jesús en su seno y fue camino hasta Incaren a visitar a su prima Isabel y María era el sagrario de Jesús. Sí, conozco un sagrario que algunos sabéis. Existe un sagrario que en vez de ser una caja como este, una forma de caja, es como una es una imagen de la Virgen María que aquí tiene, aquí tiene dentro, ¿no? Como un pequeño espectáculo en el que se guarda a Jesús en el seno de María. Ese sagrario existe. Yo cuando dije, mira que el artista que ha hecho esto, qué imaginación ha tenido, ¿no? una imagen de la Virgen María convertida en sagrario en la que a Jesús se le mete dentro del seno de María, ¿no? Y se la guarda ahí con una llavecita. Bueno, pues eso fue María, el sagrario de Jesús y eso estamos llamados a ser nosotros sagrarios de Jesús. Vamos a pedir en un momento de silencio, lo pedimos con mucha fe y confianza y esperanza. Jauna, su Eukaristian geratu zera eta ni doa jau gracia hau eskatzen bizut zure presentzia benetan sentitzeko eta bizitzeko nere barnean. Ni zurekin bizinaide, baina baiterezu nigan bizinaidezu nere barnean. Hama Birgina zure egoitza izan zan bezela ni ere zure sagrario bezela beste naurren eraman naizaitut baina ni noan leku guztietara zu nerekin egon alizateko jauna hemen nauzu zure egoitza bezela eskentzen eskentzei naiz eskentzen dut neure burua nerekin batera etorri zaitezen eta mundu guztiaren aurrean asaltzeko modua nere bidez izan dezazun. musik CC por Antarctica Films Argentina